La Fundación Unión Radio presenta 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 esta severa. Claro, pero muy pacífica. Fíjate bien que recuerdo que hicimos un programa, uno no, dos programas dedicados al cacao. Al chocolate y al cacao. Al chocolate. Pero el chocolate no es una bebida tan genuinamente venezolana, pese a lo famoso que es nuestro cacao, como lo es el café. Pero fíjate qué contradicción, que resulta que el cacao es originario de América, no solamente de América, sino que los estudios fitopaleontológicos han arrojado información de que... Eso lo dices tú para buscarle pleito a otros países. Eso es en realidad un problema de tipo internacional. Estoy hablando de fitopaleontología. Yo estoy hablando de otra cosa. Ciencia pura. Tú le estás buscando pleito a otros países que dicen ser ellos los dueños del cacao. No, momentico. El hecho de que los mexicanos hayan preparado esa bebida. Yo no he nombrado países porque yo en materia internacional soy muy cuidadoso. Mira, la diplomacia mía es una cosa ejemplar. Yo sé perfectamente eso. Esa metida de pata de nombrar países, yo no incurro en ella. Pero tú te la pasas diciendo que tú viviste en México y que fuiste muy feliz en México y que eras amigo de Diego Rivera y amigo de Siqueiro. Bueno, fíjate la diplomacia. Eso era la diplomacia. Bueno. No, bueno, que chonería. Este es el programa Echonerías, Echoneriancias. Pero el asunto es que... Ay, Pedro León. Eso de los estudios fitopaleontológicos son estrictamente en base a la ciencia. La ciencia roja... Eso de fito tiene que ver con música. No, fitopáez no. Fito tiene que ver con plantas. Y resulta que... Ah, claro. Allá en el sur del lago... ¿Y palafito? Tiene, bueno, una planza que echa con un palo. Yo creo que a tu... ¿Cómo se llama eso? Tu paleontología. Es realmente muy extraña. Muy extraña. Muy extraña. Muy extraña. Pero repito lo que he intentado decir. Repito. Repito lo que he intentado decir varias veces. ¿Es pito o efito? Ajá. Este no efito, ese es Charlie García. Ah, bueno. Ajá. Pero en el sur del lago de Maracaibo se dice que es de donde es originario el café como planta. El hecho de que los... ¿El café o el cacao? El cacao, perdón, discúlpame. Ah, bueno. El cacao. Teobroma, cacao. Sí. Y allá en México, las culturas... Y el cacao debe ser humorístico porque eso es teobroma. Teobroma. Claro. Teo es de Dios y broma es de alimento. Ah, broma. Teo eres bromatólogo. Ah, claro que sí. Alimento de los dioses. Usted tiene familia también bromatóloga, ¿no? Sí, sí, sí. Cómo no. Muchos bromatólogos. Y sobre todo Teo. O sea, dioses. Así pues, en la península de Yucatán, en México, las culturas que allí, yo creo que eran los toltecas, ¿no? Pero, León, la cultura... No me metas en problemas. Yo te dije que yo soy diplomático. Sí, es verdad. Y resulta que ellos desarrollan esa bebida que se llaman... Y los lógicos, cuando ignoran algo, se quedan callados diplomáticamente. Pero dímelo, este, diplomáticamente, ¿cómo es que tú pronuncias también el mexicano? Ellos hacen una bebida que se llama... Bueno, el chocolatel. Ese... Ellos de telefino. Y siendo el chocolatel de América, y siendo el café originario originario de otras tierras, y siendo el cacao originario de estas tierras, lo que tú decías al principio, la cultura nuestra es una cultura en base al café. Y hay historias de historias. Y cultura, perdóname, cultura en el sentido más estricto de la palabra cultura, porque generalmente concebimos como cultura todo lo que tiene que ver con el hombre. Pero lo que llaman cultura, cultura, más generalmente, que es la música, la pintura, la poesía, etcétera, eso está estrictamente vinculado al café en Venezuela. Pero eso no es de aquí, eso es más viejo todavía. Así es. Porque el café, por supuesto, vamos a hablar de finales de 1600, 1700, cuando la ilustración... ¿Tú sabes que algunos de esos cafés todavía existen? ¿Ah, sí? De establecimientos donde... llamados cafés, donde sirven café. Algunos de esos cafés de esa remota época todavía existen. ¿De Europa, dices tú? En Europa, naturalmente, aquí en Venezuela, al mes ya quebró. Está raspado. Claro. Mira, ¿y en qué país, por ejemplo? En Francia, en Francia hay cafés que son de gran alcurnia, de gran tradición, y no de tan larga alcurnia, pero sí de mucha, los hay también en Madrid. Y el café como institución, ya no digamos como de vida, sino el café, el establecimiento donde se vende café, entre otras muchas cosas, ¿no? Ajá. Donde va la gente y se sienta a hablar, a hacer lo que llamaban una tertulia. Tiene la característica, por cierto, de que las tertulias que se organizan en él están como localizadas por oficio, por dedicación. Hay cafés que se caracterizan porque ahí van puros toreros. Cafés a los que van puros intelectuales. Cafés a los que va a la farándula. Cafés a los que van universitarios. Es decir, son cafés especializados en ramas de la cultura, más que de la agricultura, que sería lo lógico. Es que hay un café en París, no sé si tendrá que ver con un restaurante que está allí en el barrio latino. Hay un restaurante allí que se llama Le Procope. Claro, ese es de esa época. Le Procope, claro, es que hay Napoleón, comía y todo. Pero es que hay un café que se llama Procope allá en París, que era donde se reunía Voltaire, Montesquieu, ¿cómo se llama? Juan Jacobo, Rousseau. Para de contar todos estos personajes extraordinarios de la época de la Ilustración, esa época tan ilustrada de la historia de la humanidad. Y resulta que allí, en ese café Procope, se reunían todos estos personajes. Y no dudo de que un personaje nuestro, como Francisco de Miranda, que es hijo también de esa etapa, de esa historia de la humanidad, de la Ilustración, Francisco de Miranda, se haya echado un cafecito con esos personajes. Claro, lo cual hace sospechar naturalmente que si no hubiera habido café, a lo mejor no hubiera habido Revolución Francesa. Chicos, será así. Claro, porque se reunían a conspirar. Ah, por supuesto. Y uno no sabe qué era lo que los atraía más, y la conspiración no el café. Claro. Lo mismo ocurre con los intelectuales en ese mismo país de Francia, de que está todo hablando, como en el país vecino España. Los intelectuales hicieron famosos muchos cafés. Los intelectuales famosos, de tanto ir al mismo café, hicieron famoso el café. Uno de ellos, por cierto, que produjo un libro de mi admiradísimo don Ramón Gómez de la Serna, porque Gómez de la Serna era el jefe de esa tertulia, se refiere a un café llamado Pombo. Y el libro de Gómez de la Serna se llama Pombo, historia del célebre café y de otros cafés famosos. Y los cafés son famosos, curiosamente, no por la calidad del café que venden, sino por la calidad de los que van a tomar café al sitio. Gómez de la Serna, a la tertulia de Pombo, que dirigía Gómez de la Serna, asistía a un venezolano muy famoso llamado don Pedro Emilio Col. Ah, claro, y en un cuadro que pintó... El hombre del diente roto. ...que pintó Torres García, que se llama la tertulia de Pombo, aparece don Pedro Emilio Col. No puede ser, chico. Yo me gradué en el liceo Pedro Emilio Col. Tú te fijas, por eso sabes tanto de café. Por eso que sé tanto de Pedro Emilio Col, que desconocí este detallito. Y hay una anécdota relacionada con ese retrato que hizo Torres García... No, no es Torres García, Torres García es un pintor uruguayo, que no tiene nada que ver con el que te estoy nombrando. Pero yo me acuerdo después. Yo me acuerdo después. El cuadro está en el Museo Reina Sofía. Un gran cuadro. Está a la entrada de un salón dedicado a esa época. Donde está Guernica. Allí está Guernica. Allí está Guernica, pero en otra parte. En otra parte. Y el cuadro tiene un lugar destacado en el Reina Sofía. Aparece Gómez de la Serna en el centro. Hay un montón de intelectuales alrededor. En una mesa de café, naturalmente. Uno de ellos es don José Bergamín, tan vinculado a Venezuela, por otra parte. Porque él estuvo aquí una buena parte de su exilio. Y es un gran intelectual, un gran escritor. Cada vez más reconocido en la literatura española actual. Y está también don Pedro Emilio Col. Y don Pedro Emilio Col, que tenía entonces un cargo diplomático en representación de la Venezuela, de Juan Vicente Gómez. Sí, señor. Aparece en una mesa. En la mesa, pues, en la que están todos. Y enfrente tiene, no una taza de café, sino una botellita de ron negrita. Que es ron negrita, dice. Y entonces resultó que un adulador de los que nunca faltan. Y además, bueno, lo sapió. Y dijo, mire, general, lo que está haciendo su embajadora ya en España, bebiendo ron. Y entonces, a Pedro Emilio Col le costó un trabajo enorme aclararle al dictador que él no era un bebedor de ron, sino que el pintor lo había puesto frente a esa botella por razones de... Porque no era una foto. Era una naturaleza muerta, pues. A veces si una foto dice, no, eso es un arreglo, ¿cómo es que se llama? Es un montaje. Un montaje. Es un montaje. Pero en esa época no había Photoshop. No había. Me recuerdas eso de los compiladores. Yo recuerdo que en una ocasión el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa me decía que en la célebre cervecería de Don Cela, la cervecería de Gustavo, de Don Gustavo Don Cela, en esa cervecería se reunían todos esos personajes de la Venezuela de los años 20, estamos hablando de la época de Gómez, la generación del 28, para decirlo de otra manera. Y me decía el maestro Prieto que allí se sabía cuándo iba a caer el gobierno antes de que el gobierno supiera que iba a caer. Bueno, nuestros oyentes deben haberse dado cuenta de lo instructivo que es este programa, porque tenemos apenas 10 minutos hablando y ya el café es algo que es conocidísimo de todo el mundo, porque nuestro tema ha sido estrictamente el café. Chico, no hemos hablado del café. No, vamos a hacer un programa, estamos haciendo estas divagancias y queríamos hablar del café, pero como el programa se llama efectivamente divagancias, vamos a despedir esta primera parte de divagancias con ese tema. Con la promesa. Con la promesa que vamos a hablar del café, café, no de los cafés. Negro con leche y marrón. Eso me suena a una cuña. Pero vamos a poner eso que compuso Billo. Ya no está la medializa de Don Cela. Y eso allí era donde se sabía que se reunían todos esos personas importantísimas de esa generación. Se acabó la medializa de Don Cela. Ay, me vivas y el triadón se fueron ya. Ni la India, ni la Francia, ni la atarraya. Pérezito en palo grande, ya no está. Instructivas divagancias dedicadas al café, a su origen y a su historia. Ya prácticamente no tenemos nada que decir porque en la primera parte fuimos auténticamente luminosos. Bueno, pero la ilustración. Yo creo que están claritos. Porque hablamos de la ilustración y los ilustrados que se reunían. Es algo que le decían a uno cuando estaba en la escuela primaria. Una cosa que todavía se repite y todavía se dice, porque el origen del café como que es de por allá, por Arabia, ¿no? En Etiopía. En Etiopía. Yo recuerdo en primaria que había un personaje que ganó la maratón, Pedro León. Oye, México. La maratón en el año 1960 en las Olimpíadas de Roma. Él se llamaba Abebe Viquila. Y Abebe Viquila corría descalzo. Y yo me acuerdo que entonces empiezo a averiguar de dónde es el personaje. Resulta que el tipo es etíope. Etiopía era el antiguo Abicinia. Y Etiopía es de donde se dice que es originario el café. Y entonces estaba un... Perdóname, África, Norte, Sur, Este de África, hacia el Este de África, hacia Arabia. Estaba un pastor con sus ovejas. Y él veía que las ovejas pegaban unos brincos increíbles. Sí. También, también olímpicos. Sí, claro. Como Abebe Viquila. Que tú mencionas, ¿no? Pero que era una cosa que corcoveaban y daban maromas. Y daban saltos mortales. Y saltaban y daban tres vueltas al aire y volvían a caer paradas. Y no sabía a qué se debía esa alegría de sus ovejas. Eso es el cuento. Sí, que tres saltos mortales y que volvían a caer paradas. Eso no dice el cuento. Pero, León, por favor, no sea fantasioso. Bueno, pero puede ser. Ah, bueno, está bien. Eso puede ser. ¿Tú no sabes de lo que es capaz una oveja intoxicada por el café? Ah, era por el café. Por el café. Porque entonces él vio que ellas comían una semillita roja. Y después de comer esa semilla era cuando les daba ese ataque. Y entonces resolvió averiguar qué se podía hacer con aquella semilla para ver si él también pegaba saltos mortales y daba tres vueltas en el aire y volvía a caer parado. Y de ahí viene el origen, según esa leyenda, de la infusión que se llama café. Que, por cierto, debe haber llevado miles de años dar con ella, porque no es fácil recolectar el café, secarlo, tostarlo, molerlo. Concha, eso lleva siglos de aprendizaje. Porque recuerdas todo el proceso para llegar al chocolate de la semilla de cacao. Realmente es un proceso también. Es decir, que esa semilla tal como es, no sirve para nada. Ahora, yo te quiero preguntar una cosa tú que sabes tanto. Muchísimo, ¿no? Sí, cómo no. Más de café cero, otra cosa de cacao. Sí, sí. ¿De dónde viene esa expresión, más loco que una cabra? De ahí, de ahí, claro, naturalmente. Y entonces, yo no sé por qué tú me discutes a mí que una cabra no puede dar tres vueltas en el aire, porque entonces si no puede dar tres vueltas en el aire, no es cabra. Pero más seguro que sea perro. Ese castizo dicho de que es más loco que una cabra, eso tiene que ver con el café, por culpa del café. Porque las cabras, según esa leyenda, se alimentaban de café y el café las puso así. Ajá. Porque dicen que el café agita, la gente la despierta. Tú no ves que la gente toma café para no dormir. Claro, es que el café tiene un alcaloide, que es originario, que es una metilsantina, que es un alcaloide que tiene unas ciertas propiedades que hacen que se produzca vasocontricción. Tiene efectos, pues, sobre el sistema cardiovascular, sobre el sistema respiratorio, sobre el sistema muscular, sobre el sistema gastrointestinal. Efectos buenos y malos, ¿no? Sistema, vamos a decir, el aparato gastrointestinal. Buenos y malos, claro. Claro, y malos. Todos los excesos son malos. Donde usted me lo pone. Es muy original, esa frase es muy buena. Eso se me acaba de ocurrir ahorita. Ahorita, producto, por favor, los divagadictos. Ayer que fue realmente te pone brillante. Los divagadictos tienen que anotar esta frase, todos excesos, ¿cómo fue que dije? Se me olvidó ya, ¿no ves? Bueno, todo exceso es malo. Ajá. Todo en exceso es malo. Es malo. Claro. Muy bien, muy bien. Entonces, tomarse 50 tazas de café pueden producir una dosis letal, inclusive. Hay algo en toxicología, en la parte biomédica, que hablan de la dosis media letal, que es la cantidad mínima que te puede producir la muerte, inclusive. 10 gramos de café te pueden producir la muerte. 10 gramos de cafeína, disculpa. ¿Es un programa contra el café o no a favor del café? Es a favor del café, pero como hemos dicho, esa frase que se me ocurrió en este instante. ¿Pero cuántas personas que nos están escuchando en este momento tenían una taza de café de la mesa a los labios y la detuvieron y la bajaron y no van a tomar más café? No, pero es que mira, Pedro León, para zamparse 50 tazas de café diaria hay que realmente tener una, querer mucho esa dosis letal, esa que se llama LD50, o sea, letal doses. ¿Qué te parece? Me parece instructivo. Totalmente. La primera vez que tome café... La cafeína es un alcaloide, como tal, produce todos esos efectos beneficiosos, a pesar de que también hay otros que hablan de que son muy... El café es una cosa, yo no sé si será alimenticio, eso sí yo lo dudo, pero es indudablemente muy placentero tomar café. Los tomadores de café entienden que el café es por encima de todo un vicio y como tal lo cuidan, lo cultivan y se sienten orgullosos de él, de su vicio. Nadie dice, yo estoy así gracias al café y le enseña la musculatura, porque eso no es cierto, que el café produzca musculatura y está gordito. Sí, sí, es que me he repuesto mucho tomando café, tampoco. El café no hace ningún efecto, sino sencillamente esos efectos que tú estás mencionando con esas palabras científicas, que produce todo ese montón de cosas adentro. Pero justamente porque es un vicio y también un placer, tiene muchos enemigos, porque enemigos de placer hay montones. Claro, justamente... Y lo que ven que a uno le gusta una cosa inmediatamente, eso hace daño. Te la quitan. De inmediato. Se la quitan. Una vez me quitaron el chocolate, el café, el... ¿qué es lo otro? El aceite de oliva. Pero tú no hiciste caso porque estás vivo. No, 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 cambié de médico. Yo me hubiera muerto. Cambié de médico. Claro. Inmediatamente. Te quitaste el médico. Lo que te hacía daño era el médico. El médico sí me estaba haciendo mucho daño. Pero fíjate que el café... El café cae bien. Exacto. Allí el café originario de Etiopía, porque estamos hablando de la parte intelectual que es de divagancia, la científica. Y histórica, geográfica. Sí, sí. Allí en el oriente de África, colindando con la península arábica, está Etiopía. Allí se dice que nace el café, que es originario de allí. Y si tú te revisas, ustedes divagadictos, agarran un mapa y revisen que pegadito está la península arábiga y al sur de la península arábiga está Yemen, que es un país árabe. Y mira, lo que tienes es que se pega un brinquito nada más y llegas de Etiopía a Yemen. Por supuesto, el café llegó allí en esa cultura musulmana, tuvo sus adeptos muy importantes, porque una de las condiciones que habla el Corán es prohibir todo tipo de exceso que produzca tipo alcohol. Eso está prohibido por la religión musulmana. El Islam prohíbe eso. Resulta que sustituyen el vino, lo sustituyen por café. Y al sustituirlo por café, inclusive ciertos imanes ortodoxos y muy conservadores, llegaron a prohibir inclusive el consumo de café por toda la serie de excitaciones que se producían al respecto. Y el café llega a Europa a través de Yemen, a través de los árabes que están allí al sur de la península arábiga. Pero el café, indudablemente, que ese del cual estamos hablando, ese café que es casi subjetivo, esa cosa espiritual, no espirituosa, sino espiritual, que es el café, ese no es el único café que existe. Hay el café, que es el mismo café desde el punto de vista económico. Hay pueblos enteros que viven del café y el café se puede convertir en una riqueza importantísima de un país. En Venezuela lo fue y lo sigue siendo, naturalmente, en otra proporción, pero sigue siendo una gran riqueza de nuestro país, el café, y del vecino país. Una mayor riqueza. A Colombia. Colombia. Imagínate. Colombia y el café son prácticamente una unidad ante la opinión del mundo. Mira hasta donde llega la cosa, Pedro León, con el café, que hasta en las telenovelas, ¿te acuerdas que había una telenovela que se llamaba? Con aroma de café. Mujer con aroma de café. Mujer con aroma de café. Claro. Y en ese... No, café con aroma de mujer, vale. Bueno, yo en realidad, es que un café con aroma de mujer yo no me lo tomo. Es mujer con café. Pero en cambio sí podría acercarme a una mujer con aroma de café. Ah, eso creo que es mujer con aroma de café. Sí, yo creo que le queda mejor el aroma de café a la mujer que el aroma de mujer al café. Eso sí es verdad, depende si se perfuma con perfumes que a uno no le gustan. Pero hasta la telenovela ha llegado. Yo recuerdo haber visto un capítulo en el cual estaban reunidos, como detrás de un escritorio, los dueños de la empresa o de la hacienda de café, que eran a su vez catadores de café. Y entonces sale todo el proceso de la cata del café, que no es una cosa muy bonita tampoco, porque agarran un buchito, se lo pasan por todas partes de la boca y después lo escupen. Y luego otro buchito, pero... Como los catadores de bebidas alcohólicas. Como los catadores de bebidas alcohólicas. En esa telenovela aparecían. Y fíjate tú lo que nos cuenta nosotros Edgardo Mondolfi en su magnífica biografía de Boves. Cuando Boves entra a Caracas a raíz de la huida a Oriente... Año 1814. En el 14. La huida a Oriente se da porque viene Boves. Entonces todo el mundo se va de Caracas... Sale en espitado. Y llega Boves y resulta que también se va en esa huida contra su voluntad, porque los blancos sobre todo le tenían muchísimo miedo a Boves, que era un racista increíble. No podía haber blanco porque lo mataba. Entonces también sería el caso... Entre muchos blancos que habían logrado escapar de la capital, está Francisco Javier Ustaris. Jurista, claro. Músico, músico, jurista y catador del mejor café del valle. Coleccionista de las últimas partituras llegadas de Europa y quien a pesar de haber formado, nos dice Edgardo Mondolfi, parte a duras penas de la emigración. A duras penas se metió ahí. Tan a duras penas que él estaba en una silla de inválido. Muy a duras penas. Y en esa misma silla de inválido, lo acogotó, es la expresión que usan en el libro, un lancero de Boves. Lo mataron. Claro, pero es que él era... Entre otras cosas, era el catador de café de fiesto en aquella época. Hay un personaje que es Miguel José Sanz, quien es redactor, inclusive, y amigo de Ustare, de Francisco Javier Ustare. Sí, ellos eran amigos del valle aquí, eran caraqueros. Pero te voy a decir una cosa, nosotros ya hemos dedicado dos partes, porque estamos concluyendo ya, de nuestro primer programa dedicado al café, a ese conocimiento, a esa erudición científico-histórica que hemos demostrado, y yo creo que eso no es el tema para otro programa. Vamos a rematar la tercera parte con cualquier cosa, y luego hacemos otra dedicada a lo que significa el café para los venezolanos, y a la música venezolana, en otro programa. Perfecto. Hay algo que yo quería hacer mención, porque tú ya que nombras a Ustare, a Francisco Javier Ustare, Miguel José Sanz es uno de los personajes que era dueño de 50.000 maticas de café, Pedro León, aquí en el Valle de Caracas, estamos hablando de 1.780 y tanto, y él es una de las personas que emigra al oriente, y esa persona que emigra al oriente, que es Miguel José Sanz, es muerto. Eso era cuenta aquí de Rojas. Así, pero... Eso era 50.000, el número y todo, la poliaristía de Rojas. Pero es que Miguel José Sanz... Eso era para otro programa. Claro, Miguel. Vamos a anunciarlo. Ah, no, claro. Miguel José Sanz es muerto allá en la batalla de Urica, en el año 14, en la misma batalla donde muere Bobes. Pero ya se nos acabó esta segunda parte de divagancias sobre el café. Este café está bueno. Este café sí está bueno. Este café está bueno. Pedro León, y esa es Susana Rinaldi. Ya me di cuenta. Ajá, cantando ese tango de Héctor Estampón y Catulo, Castillo, El Último Café. Hasta para el despecho, ahora pues. Claro, eso tiene muchísimo que ver. El café también está relacionado con el amor. Y fíjate tú qué curiosa esta frase que tengo yo aquí enfrente de Alfred Polgar. La frase dice así. Desde hace 10 años, aquellos dos se sientan cada día por largas horas solos en el café. Y le preguntan, ¿es un matrimonio feliz? Y él responde, no, es un buen café. Es decir, que el café sustituye cualquier otro sentimiento y ocupa todo el espacio en esa mesa. Hay una cosa, recuerdo que te hablaba de las telenovelas. Y hay una telenovela que escribió, si no me falla la memoria, Julio César Mármol. Y es la dueña que está inspirada en el, por supuesto, en el clásico de Dumas, el Conde de Montecristo. Ah, pero ese no es Mármol, ese es José Ignacio Cadruga. Ah, fue José Ignacio quien escribió. José Ignacio fue el que hizo. La dueña. En el Canal 8. Claro, sí. Ah. Tú, que me miras tan adentro, porque tienes el secreto de este amor que ya es más grande, y que ha nacido para ti. Y eso está inspirado justamente en el Conde de Montecristo. Y cuando ella, es una historia más o menos similar. Que viene a ser como la Condesa de Montecristo. Exactamente. Cuando ella regresa, una de las personas que la identifica, yo recuerdo esa escena tan maravillosa, de ella ofreciéndole un café, y la gente la identificó y comenzó a sospechar que ella era aquella que habían puesto presa, y que le habían hecho cualquier cantidad de maldades, como le hicieron al Conde de Montecristo. Pero resulta que ella es, la identifica, la empiezan a sospechar que es ella, por la calidad del café que hacía. Y yo recuerdo esa escena tan maravillosa. El lugar de por el, yo te conozco hasta por el modo de andar. Ajá. En este caso es por el modo de tomar café. De tomar café. Te fijas. Y así como decíamos lo del despecho y esta frase tan feliz que tú hablabas, la cantata como forma musical es una pieza para ser cantada, como bien lo dice. Así como la sonata es para ser tocata, para ser sonada. 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 Y entonces... O zoneada. O zoneada. Y así pues, Juan Sebastián Bach compuso una inmensa cantidad de cantatas extraordinarias que el mundo le agradece. Siendo la cantata de origen sagrado, religioso, con temas religiosos, también los italianos comienzan, previamente a Juan Sebastián Bach, comienzan a hacer cantatas de origen profano, con textos profanos. Y Juan Sebastián no escapó, Juan Sebastián Bach no escapó a esa tentación de componer una cantata profana. Y hace una cantata al café. La cantata del café creo que es que se llama. Y yo te voy a leer. La historia es buenísima porque es una muchacha a quien el papá adicta a ella a tomar café. Y muy fanática de tomar mucho café. Y entendiendo las prohibiciones que existían asociadas al consumo del café por lo del alcaloide llamado cafeína. Así pues, el papá la conmina que deje ese vicio. Y ella le dice, está bien, yo lo dejo, pero si tú me consigues un marido. Y el plan de ella, macabro al fin, era que... Un marido puede resultar peor que el café. Peor que el café, pero mira... Peor el remedio que la enfermedad. Pero tú te imaginas... Yo prefiero, antes del matrimonio con una mala mujer, seguir bebiendo café. Aquí hay algo que ustedes se imaginarán. Que esto sea el texto de una cantata de Juan Sebastián Bach. Cito, ay cómo me gusta el dulce café. Más delicioso que mil besos. Más suave que el vino de Moscatel. Café, café, te necesito. Y si alguien me quiere solazar, ¡ah, que me ofrezca café! Y no solamente entre los grandes, Juan Sebastián Bach tuvo que ver con el café al escribir esa cantata, sino que un gran escritor como fue Honorato de Balzac, bebía mucho café. Eso era muy célebre. Así es la cosa. La cantidad de café que él bebía. Y haya incluso teorías calumniosas de por qué él hacía eso. Porque, digo yo calumniosas, porque él le debía mucho dinero a mucha gente. Y entonces no podía salir de día. Porque se encontraba, en cada esquina se encontraba un acreedor. Entonces, como no podía salir de día, trabajaba de noche y dormía de día. Y para poder trabajar de noche y no dormirse, tomaba mucho café. Es decir, que la comedia humana, que son 16 tomos con toda la obra de Balzac, se la debemos a Balzac, pero se la debemos al café, sobre todo. Tomaba café, no dormía, y además era consciente de lo importante que era el café, porque escribió en alguna oportunidad, Honorato de Balzac, lo siguiente. El café llega al estómago y crea un movimiento. Las ideas avanzan como batallones de un gran ejército en el campo de batalla a la cual se da inicio. Los recuerdos llegan a paso de carga como los caballeros de la caballería ligera, de las comparaciones que se adelanta impetuosa con espléndido galope. Aquí está la artillería de la lógica con carros y balas. Los pensamientos geniales y repentinos se precipitan en la lucha como francotiradores. Es decir, que Honorato de Balzac veía la acción del café dentro de su organismo como que creaba un campo de batalla en una lucha triunfal de las ideas, y yo la he leído en ese tono solemne, porque yo cuando hablo de Balzac me pongo así. Habla de Honorato, hay que ser muy Honorato. Claro. Lo que acabas de leer de Balzac recuerda de aquellas primeras épocas cuando se comenzaba a consumir el café, y recuerden que hablábamos de la prohibición que se hizo por imanes, vamos a hablar de imanes y monjes, sacerdotes, vamos a hablar de gente de la religión del Islam, y resulta que una de las razones por las cuales ellos dicen no, vamos a dejarlo así de ese tamaño, no prohibir el café, es porque el café te mantenía despierto, y de esa manera tú podías mantenerte más tiempo en vigilia, orando, y así limpiar tu espíritu. Así pues, esa prohibición que está en el Corán... Pero esa prohibición, basada en el daño que hace el café... No es en el daño, es que el Corán prohíbe todo tipo de intoxicación. Bueno, esa intoxicación la comenta nada menos que Voltaire. Ah, pero es Raúl... De la siguiente manera, dice Voltaire, continué a envenenarme por más de 50 años, y todavía no he muerto. Es decir, que el hombre va a seguir bebiendo café. Y a Voltaire, que era un gran Voltaire. Claro que dijimos que... Que de Cándido no tenía nada, indudablemente. Que tomaba café allí en el Café Procop de París, y hay cafés célebres. Pero Pedro León, nos queda casi nada en estas divagancias. Pero vamos a hacer otro programa, porque le vamos a dedicar al origen de la música en Venezuela, y a su relación con el café. Claro, claro que sí. El próximo programa. Claro que sí. Y vamos a poner música venezolana de la época. Yo quiero hacer... Tienes que buscarlo tú ya en tu archivo. Sí, yo lo busco en mi archivo. Hay una ley, para que tú veas todo lo que ocurría alrededor del café en toda esa región cercana donde se origina. Hay una ley turca, que autorizaba a la mujer a divorciarse del hombre, si el hombre no le daba a ella una dosis diaria de café. Claro. Pero bueno, pero León, ¿te parece bien eso? Naturalmente, porque uno tiene que reclamar sus derechos. Cada uno de los de la pareja reclama sus derechos. A mí me dan lo mío, y cada uno reclama lo suyo, y lo de ellos era el café. Está bien. Me parece a mí que es lo correcto. Mira Napoleón Bonaparte lo que decía. Ah, guay, ahí está. Dándose cuenta Napoleón que para sus tropas había algo mejor que el alcohol, hizo que bebieran café, que era mejor que el alcohol para sus tropas, ¿no? Sí, y dijo a propósito, Napoleón Bonaparte, un café fuerte y abundante me mantiene despierto. Me da un calor, una fuerza insólita, un sufrimiento con algo de placer. Y dijo, prefiero sufrir que ser insensible. Una gran frase de Napoleón, esta última. Todo lo demás es deleznable, porque yo creo que mayor perjuicio a la humanidad que mantener despierto a Napoleón es muy difícil que se haya dado. Napoleón era mala gente. Era un conquistador, era un emperador, invadía y era injusto. Justo, igualito, igualito, pero León, cuando lo llevaron sus restos de él para París, fue una cosa apoteósica en el año 1830, no me acuerdo. Fue una cosa apoteósica que llevaran a Napoleón para allá. Y así que no podemos hablar muy duro de que era un ser deleznable. Aparte, le dio café a las tropas para mantenerlo... Me ha olvidado de la diplomacia decir esto, indudablemente. Y ya el espíritu francés se ve agraviado con lo que yo pueda decir con Napoleón Bonaparte, el emperador. Perdón, Leo, nos están cortando, pero vamos a terminar la historia de esta primera... Pero está tan malo así que lo corten aún. No, es que se acabó el tiempo de esta parte de la invagancia. Bueno, vamos a seguir con lo otro. Aquí estamos en Divagancias nuevamente, Zapata y el suscrito. Pero, León, tú hablaste de algo que queríamos comentar en esta parte de Divagancias, en esta historia tejida alrededor del café y de los que beben café. Y eso del suscrito, ¿no será que todo el que diga suscrito es familia tuya también? Seguro, con toda certeza. De la familia. De eso no lo pongas en duda para nada. Delgado Esteve, suscrito. Suscrito, sí, y beben café. Ajá. Entonces, fíjate tú cómo comienza. No es lo que voy a insistir en esta tónica, pero es muy hermoso como comienza Don Aristides Rojas, su crónica de la primera taza de café en el Valle de Caracas. Con el patronímico francés de Blandain, lo estoy leyendo como está escrito en español, ¿no? De Blandain o Blandain. Blandain, se conocen en las cercanías de Caracas dos sitios. El uno es la quebrada y puente de ese nombre en la antigua carretera de Catia. Era una carretera porque Catia era el otro mundo, eso era lejísimo en aquella época. Lugar que atraviesa la locomotora de la Guaira. El otro lugar conocido como Blandín o Blandain. La bella plantación de café al pie de la silla del Ávila, vecina del pueblo de Chacao. Este es como decía el Country Club. Claro, es el Country Club. Es el actual Country Club. Esa era la hacienda Blandín o Blandain. Bueno, y en esa hacienda Blandín que estaba ahí, y que es como dice aquí Don Aristides Rojas, porque su época era así, porque la gente entonces no jugaba golf, sino que bebía café, estaba esa hacienda, esa hacienda de café. Todo era una hacienda de café. Y esa es una hacienda de café que para la época en que la música en Venezuela comenzaba, sirvió de asiento a la gran fiesta de la primera taza de café que fue tomada ahí. Tú sabes que ahora que me nombras la locomotora de la Guaira, dijiste. De la Guaira. Ese ferrocarril que venía de la Guaira a Caracas. Recuerdo una anécdota que me parece hermosísima. Porque venía en el año 1920, un turista norteamericano venía hacia Acacia, Caracas. Y luego él comentó que había visto uno de los paisajes más bellos del mundo cuando vio a Caracas, sultana ella y allí el altivo Ávila. Y ese piropo se lo echó nada más y nada menos a esta ciudad que Alejandro Graham Bell. El hombre que inventó el teléfono. Que lo inventó para hacerle un aparato de sonido para su esposa que era sorda. Y esa anécdota me parece bellísima. Ya que usted me nombra Don Aristides Rojas, yo le comento esta anécdota y me habló de la locomotora y tengo esa memoria fresca. Bueno, tú no me vas a embromar a mí con tu Graham Bell y con todo ese montón de cosas. Graham Bell. Graham Bell. Yo te voy a nombrar entonces a el señor Humboldt. ¿Qué le vas a tirar tú a Humboldt? Tocá, yo de Alejandro. ¿Qué le vas a tirar tú a Humboldt? Bueno, pues el varón de Humboldt dijo lo siguiente. En 1799 cuando visitó Caracas. Llegó a Cumaná primero. He encontrado en las familias de Caracas decidido gusto por la instrucción, conocimiento de las obras maestras de la literatura francesa e italiana y notable predilección por la música que cultivan con éxito y la cual, como toda bella arte, sirve de núcleo que acerca las diversas clases de la sociedad. Y como el núcleo de ese concierto al que se está refiriendo el propio Cristóbal Rojas en este texto que estoy leyendo, es el café. Quiere decir que si la música nucleaba, el café nucleaba más porque nucleaba la música. Claro, claro. Fue alrededor de la primera taza de café que se organizó ese concierto. Y dice Don Aristides, todavía 30 años más tarde, después de concluida la revolución que dio origen a la República de Venezuela, entre los diversos conceptos expresados por viajeros europeos respecto a la sociedad de Caracas en la época de Colombia, encontramos los siguientes del americano y suelta otro concepto que es el orden y felicidad de esta familia. Después de significar lo conocido que era de los viajeros, el nombre de Blandín, dice el americano que se llama Duan, así como era proverbial la hospitalidad de Caracas, dice el orden y felicidad de esta familia, de la familia Blandín y de los caraqueños, son envidiables, no porque ella sea inferior a sus méritos, sino porque sería de desearse que toda la humanidad participara de semejante dicha. Es decir, que la Caracas, acerca de la que están escribiendo aquí, era un lugar en el que valía la pena vivir. Sí, claro. Era muy agradable. Se habla de que la primera cosecha, y también en esa crónica de Don Aristides Rojas, que también es referida a esa crónica en ese exquisito libro del maestro José Antonio Calcaño, en su célebre... Pero Calcaño se inspira en lo de Aristides. Lo toma de ahí, de Aristides Rojas, lo toma de ahí. Claro, porque habían tres haciendas allí, que era la hacienda Blandín, que pertenecía a este señor Blandín, creo que era Bartolomé Blandín, la San Felipe, que era del padre Sojo, y la hacienda La Floresta, que era del padre Moedano. De tal manera que ellos se asocian, y la primera cosecha de café que ocurre en el Valle de Caracas, es en el año 1786. Hubo un estímulo que dio el gobierno de entonces para que los caraqueños pudieran cultivar, o los caraqueños no, los venezolanos pudieran cultivar el café, porque era un rubro que producía dineros. Así, los primeros plantadores de café en Caracas son estos personajes que te voy a leer a continuación. El presbítero José Antonio García Moedano tenía 60.000 maticas. Que del padre Moedano se ha dicho muchas veces que fue el que trajo el café a Venezuela. No, 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 eso no es verdad. Eso no es verdad. No, eso no es verdad. En Caracas sí. A mí en primaria me lo enseñaron así. Te enseñaron mal. Eso fue en La Grita. En La Grita. La cultura mía, imagínate, más dudosa. Por otro lado, el presbítero José Antonio Hurtado tenía 60.000 matas. Miguel José Sanz, Pedro León, tenía 50.000. Miguel José Sanz se incorpora. Bueno, él trabaja con Simón Bolívar y él muere en la batalla de Urique en el año 1814. Bartolomé Blandín, que ya te comenté, tenía 30.000 maticas y tenía 10.000 en Almácigos. El presbítero Pedro Palacios y Soho, el padre Soho, tenía 48.000 maticas. Y todo esto estaba entre las quebradas o el río Anauco y la quebrada de Tócome, allá por los lados de Petare. O sea, esas haciendas estaban repartidas entre San Bernardino y Petare. La hacienda de Blandín, la hacienda de San Felipe y la hacienda de La Floresta. Exactamente. Esas son las tres haciendas. Tenemos que hablar del café en una próxima parte de Divagancias. Y como vamos a centrarnos al origen... ¿En la última parte? ¿Ah? Esta es la última parte. Ah, no, en la próxima parte, en el próximo programa. En el próximo programa, que se acabó. Aquí se acabó. Claro. Entonces, yo quiero despedirme con un tema que a mí me encanta, que es el café de chinitas. Pero yo antes te voy a decir un tema que a mí me encanta mucho más. ¿Cuál? Audio y montaje, José Monasterio y Ricarty Carrer. Y Monasterio porque no era Montesino. Y ahora le pusieron Monasterio. Sí. No, pero ese fue Rubén Monasterio que pasó por aquí. José Montesino y yo aquí leyendo con aquella voz engolada y aquella cosa. Después de un café. Leyendo el error que me escribieron. Ajá. José Montesino y la producción de Marisela Lavalero. Nos vemos en las próximas divagancias con otra taza de café, pero de la primera que se produjo aquí. La Fundación Unión Radio presentó. Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves. ¡Suscríbete al canal!